Catalina García también ha inaugurado en Linares el nuevo Hospital de Día del San Agustín. Este servicio ha costado 620.000 euros y ocupa más de 500 metros cuadrados y duplica la dotación actual de personal sanitario. A la entrada de estas nuevas dependencias, un mural de Bélin da la bienvenida a pacientes y familiares. Bueno, pues una mujer que siento le está llevando el cabello cuando tiene que ir. O sea, al fin y al cabo a veces yo pienso que la naturaleza es muy sabia, lo decimos siempre, y en este caso el viento que entra por las ventanas, cuando la ventana que va hacia allá, pues te lleva y te arrastra hasta, pues, hacia la vida, ¿no? Hacia, ¿sabes? Que al final la vida es esto.